Lo is dos mil veintidós, re, bel ribéz, sa, lluvio, nis, tublán, golaz, te calaguar, sa, chiga, indan bot, te, gac, ni, dante, tu, viniet, gac, gobernador. Que, nadie, nagan, gu, indan bot, nis, laguar, co, dri, besa. Udige, et, ex, ag, gu, indan bot, lo, computador, o, por, correo, rap, dan, asht, tzu, ximars, par, ju, hu, olá, dan, la, ucan, lo, triple, doble, u, punto, votoextranjero, yon, oaxaca, punto, org, punto, mx. Elecciones Oaxaca dos mil veintidós, Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca